Es esta la sexta torre que quedará instalada en las montañas del Guamuaya para darle conectividad a sitios apartados y que hasta la fecha no contaban con telefonía móvil. En esta ocasión el lugar donde concluyeron la fundición para la base está en un área apartada. El apoyo de los habitantes de la zona resultó decisivo para subir los materiales que en su totalidad fue contracción animal o a cuestas. Yo a la población no le puedo pedir más. Aquí el primer día estuvimos 37 hombres tumbando y chapeando todo esto. Y de ahí se han ido incorporando diario cada día más. Es decir que todos los hombres de la comunidad han pasado por esto. Y yo estoy satisfecho con el trabajo que se ha hecho con la comunidad. Hoy por hoy en las comunidades para agrupar una cantidad de personal, hacer un trabajo productivo así no es fácil. Y sin embargo aquí yo tuve éxito con eso. Las condiciones han sido las más pésimas del mundo pero lo hemos luchado porque esto es para el pueblo y por el bien del pueblo. Nosotros estamos locos porque esto se resuelve, este problema. Nosotros no necesitamos. Yo tengo que llamar a mi hijo. Todos los domingos yo tengo que ir a una cruzita a caballo. ¿Para qué te voy a decir? Esto ha sido lo mejor que han podido mandar aquí. Por eso yo estoy en estos motivos hasta el último. La torre le proporcionará cobertura móvil a más de 500 habitantes que carecían del servicio y en su totalidad buscaban alternativas para lograrlo. En los próximos días se instalarán la torre. Las condiciones son bastante difíciles. Gracias al apoyo, gran apoyo que hemos tenido. Desde el Consejo Popular de aquí de Nicho hemos logrado hacer lo que hacemos. Aquí ha habido que subir todos los materiales al hombro, con arries de mulo y realmente ha sido bastante complejo el trabajo. Pero ya se está terminando y pensamos terminar toda la parte civil de la obra. El objetivo fundamental de esta radiobase es brindarle servicio a la comunidad y cubrir algunos intereses económicos que tiene la zona, específicamente el turismo internacional que nos visite. Esto permitirá en un futuro la instalación de una radiobase de mayor prestación que incluye la red 4G. Será el año entrante oportunidad para conectar a otros lugares que hoy están catalogados como zonas de silencio en las montañas Cienfuegueras, logrando cubrir gran parte del lomerío con la conexión. Desde Cienfuegos y para el Canal Cubano de Noticias, Guillermo Martínez López. ¡Gracias!